¿No está caliente el suelo? No, no la veo. Está caliente. Está caliente, va. Por el sol. Sí, hermano. Pero como allá también es un poco caliente, se acosentó la buena. Yo en sí no sé si este es una pecera. No, no. Pero mira, es grande, es la pecera que tiene allá. No, 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 no. ¿Pero cómo lo van a ver? A ver, tiene su... Pero es de pura tierra, mira. Yo creo que es una pecera. Yo creo que es una pecera. Y ahí arriba, ¿cómo estará? Saber ni qué va a ver. ¿Vamos a verlo? Ese está grande, ¿no? Ese es cuatro que se ven ahí. Mira, ese es el que está de frente. Este es el medio, ¿verdad? Grandísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, vamos a irme aquí, profesor, conmigo. Aquí no llega porque se está llenando, apenas. Hasta llenando. pero para llenar se necesitan varias horas o hasta un día para llenar no porque si vinieron aquí no podíamos bañar ni nada o sea que ahí si hundiste ya que a ver hasta donde llegas ah o sea que a mi casi me llega tapado entonces no casi me tapa entonces y para allá esta mas hondo mas hondo todavía nada mas a ver si puedes subir ahí sola se ve azul el lago coño estoy cruzando de lugar en lugar un clavado un clavado chiqui anda parate con la ya que hay llave para que saque una portada parate ya que hay llave para que saque una portada parate ya con la chiqui esperame esperame ahí esta para la chiqui una portada ahí esperame esperame lo voy a sacar de aquí lo voy a sacar de aquí lo voy a sacar de aquí ya 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 donde tome? ahí le esta tomado un puño lo voy a sacar de aquí 10 barras si es que me voy a necesitar me voy a necesitar algo vamos a necesitar algo fíjate ay no 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 esta frio esta frio son cobardes ustedes yo cuando estaba en el ejército me hacían bañar con agua y agua bien fria y la moja a las 3 de la mañana me levantaban a mi tranquilo burro esta frio esta frio esta frio me voy a tirar de mas alto a mi mas alto a mi mas alto a mi la de San Pedro ya quemaba del frio esta frio no esta muy fria esta frio que pega al sol un poquito ah y no cae neblina asi como de abajo espérate espérate dale ya quien sigue alguien mas aguantala 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 vivo burro un clavado de ahi burro bota aguantala av 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 un con un que para atrás botas de animal vio wey para ir probando la cobardía que tiene ay dios esperate que termine de grabar un video aquí es de espanto se tira yo caí vivo caí mal caí de espanto que panzazo hasta a mi me dolió me dijo que estaba medio lo vi esperate burro no se puede no se puede el que me da pedido siento que hay una pedaña aquí está más fácil que hay alguien con patrón ah pero para allá está alto no no donde estaba alto era el paraíso donde fuimos aquí adentro pero por ella no voy a saber ah no dale 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 tocas el suelo no 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 ah 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 burro ah Bueno muchachas, aquí vamos a dejar este video, aquí nomás solo de recuerdillo.